Nena Aquella noche me robaste la guitarra y no te he vuelto a ver, no te he vuelto a ver Y cansada de robarme las miradas y encontrarlas al amanecer, al amanecer Y de olores condenados a morirse de encerrados y batirse en duelo Con lo puesto y recoger lo que era nuestro de antemano Sin temer que pagar caro, caerme entre tus brazos Y yo que con Dios sabía, si tu boca era la mía Corre, 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 que te pilla el tren Corre, 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 que lo vas a perder Corre, 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 que te estoy volviendo loco, 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 loco Corre, 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 que te pilla el tren Corre, 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 que lo vas a perder Corre, 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 que te estoy volviendo loco, 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 loco Corre, 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 que te estoy volviendo loco, 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 loco Y ahora tu boca se acomoda Y dice que ha llegado la hora De no dar explicaciones, de clavar los aguijones y de echarse atrás Y de echarse atrás, de colchones malheridos que no hacen apenas ruido Cuando tú no estás, cuando tú no estás Y de olores condenados a morirse de encerrados Y batirse en vuelo con lo puesto y recoger lo que era nuestro de antemano Sin tener que pagar caro Caerme entre tus brazos y yo que con lo sabía Si tu boca era la mía Corre, 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 que te pilla el tren Corre, 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 que lo vas a perder Corre, 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 ya me estoy volviendo loco, 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 loco Corre, 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 que te pilla el tren Corre, 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 que lo vas a perder Corre, 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 ya me estoy volviendo loco, 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 loco Corre, 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 ya te pilla el tren Corre, 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 que lo vas a perder Corre, 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 ya te estoy volviendo loco, 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 loco Corre, 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 ya te pilla el tren Corre, 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 que lo vas a perder Corre, 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 ya te estoy volviendo loco, 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 loco